Gracias. Señorías, muchas gracias, presidentes. Señorías, Canarias es un territorio con unas singularidades que hay que destacar. Singularidades que, sin duda, debemos abordar como país para favorecer la igualdad de Canarias con el resto de las comunidades autónomas, y entre todos los españoles, y nunca al contrario. Más de 80 millones de turistas visitan nuestro país cada año, de los cuales 13 llegan con destino a las Islas Canarias. Estamos hablando de una comunidad que ha apostado y ha hecho del turismo su excelencia, que ha sabido aprovechar sus maravillosas condiciones naturales y climáticas. Es de justicia reconocer el esfuerzo y el saber hacer de la iniciativa privada en la que hoy es el turismo canario, una industria de altísima calidad. Grandes cadenas hoteleras, pequeñas empresas y autónomos inasequibles al desaliento han sido capaces de impulsar a un sector fuerte y con una trayectoria de crecimiento en volumen y calidad, que sin duda se ha visto truncada por la crisis del COVID-19. Esta crisis sin precedentes está teniendo un impacto enorme en la movilidad, por lo que nos encontramos con un sector turístico al borde de la quiebra. Este problema ha sido más acusado en Canarias, ya que durante los primeros meses de inicio de la actividad turística, julio y agosto, el turismo se ha concentrado más en la península, dado que seguía existiendo cierta desconfianza por parte de los ciudadanos a la hora de hacer desplazamientos en medio de transportes comunitarios. Desconfianza que se agravaba con la falta de gestión de este Gobierno, que no ha hecho nada para mejorarlo. A todo esto, señorías, hay que añadir ese apoyo, ese poco apoyo o nulo apoyo recibido por parte del Ministerio que tiene las competencias en materia turística. Hoy mismo se lo he hecho saber a la ministra, 25.000 millones de euros que los hosteleros y el sector turístico no les está llegando y ellos mismos lo dicen. No podemos olvidarnos tampoco de las declaraciones y me vuelvo a repetir hoy por segunda vez, pero creo que tengo que hacerlo, las inadmisibles declaraciones del ministro Gazón que dice que en España tenemos un sector turístico que no genera valor añadido, cosa que es completamente incierta. Este Gobierno se ha agarrado a los ERTE y a los créditos SICO y hago referencia de nuevo otra vez a este tema porque así lo hace también el Partido Socialista cada vez que tiene que hablar de turismo. Cuando precisamente era verdad que era una red de seguridad y muy buena para mantener la actividad económica mientras se abordaban las reformas que son imprescindibles para España y que Partido Popular y Partido Socialista han postergado durante décadas. Nos vendieron que protegerían a las empresas y al empleo, también al sector turístico, cuando la realidad es que han esperado hasta el día de antes para extender los ERTE, por no hablar de la desesperación añadida de ver cómo el Ejecutivo trataba de dejar fuera de los ERTE al sector turístico y al sector de la hostelería. Llevamos meses pidiéndoselo por la tranquilidad y la certidumbre de las familias españolas que en su angustia han tenido que esperar hasta el día de antes para saber si cobran o no esa prestación y si perdían o no su puesto de trabajo. Prestaciones que en muchas de las ocasiones todavía no se están cobrando y son los mismos ciudadanos los que tienen que buscar soluciones para poder dar de comer a sus familias. Pero se ve que esto es secundario para el Gobierno de España porque hoy hemos podido ver en la interpelación que no les importa. En Ciudadanos celebramos el acuerdo que se llegó con los ERTE, pero lamentamos ese enorme sufrimiento que 850.000 hogares se habían podido evitar si hubiera habido más voluntad política. Pero que no se engañen, señorías, lo hacen conscientemente. Piensan en alargarlo y forzar las negociaciones hasta el último minuto para que las empresas, las primas y los autónomos se vean obligados a aceptar la propuesta que ponen encima de la mesa. Desde Ciudadanos llevamos meses solicitando al Gobierno que se adelante y que elabore un plan de reformas para nuestra economía y para salvarla, para que no toque fondo, para evitar que se pierdan más empresas y destruyan más empleos. Llevamos también semanas ofreciendo al Gobierno una vía de centro, una vía de sentido común para realizar unos presupuestos para toda España, donde por supuesto estará Canarias. En Ciudadanos, señorías, estamos haciendo todo lo que podemos, trabajando 24 horas al día y robándole horas de sueño para maximizar la influencia de nuestros 10 diputados y así lo seguiremos haciendo. Por supuesto, no podemos hablar de estos presupuestos sin hablar de las ayudas que tienen que llegar desde la Unión Europea y desde esos planes que tienen que establecer desde el Gobierno y de los que todavía no tenemos ninguna información. Planes para el turismo también y tienen que salir desde el consenso. España necesita esos presupuestos serios y Ciudadanos tiene la mano. Por supuesto, no nos vamos a oponer a esta moción, porque sin duda nos encontramos en un momento donde todas las comunidades autónomas necesitan ayuda y fondos europeos y, por supuesto, unos presupuestos serios y centrados. Pero nos abstendremos, porque entendemos que es toda España, todas las comunidades, la que necesitan ese plan turístico, la que necesita inversión, la que necesita un plan de recuperación y, por supuesto, también Canarias. Las décadas de parches del bipartidismo pesan como una losa. Ahora que hay que correr, el PSOE sigue arrastrando los pies con las reformas. Es muy triste, señorías, porque España no está condenada por ir detrás, por seguir con las chapuzas y la patada a seguir. No, necesitamos seguir creciendo y necesitamos salvar vidas y salvar empleos. Muchísimas gracias. Gracias.